Sentir poesía, autor, maica. Hacer poesía es denudar en palabra rítmica el alma. Hacer poesía es una onda. Palpitaciones del espíritu. Lo que pone el alma, si es que algo pone. O lo que dice, si es algo que dice. Con su voz propia, respuesta animada al contacto del mundo. La poesía es un tesoro inagotable del sentimiento. El ser humano que no vibra, no vibra ante la lectura de un hermoso poema. El mar trae cantos de alma, que sienten melancolía. Atardecer de una playa, donde la ve bien y va. Canto de amor para ella. Es mano en manos de una bella bondad. Mis ojos, ave de paso, se deben a la lejanía. A un pájaro en su vuelo, que perfora la mañana. La mañana, canta su ritmo de amor, al presentir la alborada. Como ave temprana, surca el cielo de naranja. Donde el sol de madrugada, le canta suave, a su ave del alma. Contrinos de las rabiotas, que circula entre mares. Girones de nubes rotas. Oculta esos cantares. Canto al amor y a la vida. Surge de esas bandadas. Al vuelo suave de un ave. Que se posa en una ventana. Que se posa. En una ventana. En una ventana. En una ventana. En una ventana. Suave de un ave. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.